Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando. En esta tarde que invita a tomarnos juntos un café, un té, un chocolatico farbiado, como decimos de manera coloquial, entonces vamos a disfrutarlo, lo vamos a disfrutar de esta tarde aquí en su compañía. María, buenas tardes. Buenas tardes, mi Bea, ayer te extrañamos mucho. Gracias. Espero que tu corazóncito hoy esté mucho mejor y así va a ser. Tenemos a Angelito en el cielo, Angelito Perruno. Bea, así también esta tarde invita a tomar no solamente el chocolate, sino también quesito, empanadita, burmuelo, esté frío además, el frío aumenta las ganas de comer, mi Bea. El acompañante, qué dicha, ¿no? Así es. Entonces en la casa a preparar ese algo bien rico y especialmente a disfrutarlo con alguien. Si le quieren compartir al portero, a la persona que les ayuda a ustedes en la casa o a la compañera de oficina al lado, compartamos este ratico para que lo liemos juntos. Hoy vamos a lo liar con temas así como nos gusta a nosotros, emprendimiento, moda, y vamos a hablar del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el centro lo estamos viviendo a través de Telemedellín con mucho sentido, el centro con sentido, María. Centro con sentido, pero además un centro que nos cuenta historias y nos hace recordar muchas más. Nos lleva a la infancia, nos lleva a mecatear, a diciembre, a juniniar, o sea, realmente cuando uno habla de la palabra centro, uno recuerda cosas muy bonitas de nuestra infancia, de nuestros papás, y bueno, yo sé que todos, y nuestros televidentes también tienen muchas historias bonitas que el centro les recuerda. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 604-268-6033. Qué rico conversar hoy con ustedes acerca de esos recuerdos que tienen del centro de la ciudad o recuerdos más cercanos, si fueron la semana pasada, si ya esta semana fueron, cómo lo vieron, cómo están viviendo ese centro con sentido, que también van a tener la oportunidad de vivirlo a través de nuestro querido canal local. María, comenzamos. Comencemos, mi bea. Vamos a empezar entonces a conversar con todos ustedes con un tema que nos apasiona, que nos emociona, y es la moda local. Son los talentos locales que ustedes los pueden ver aquí, que ya nos están acompañando en el set, y es ese trabajo que en este caso tiene además de muchísimo talento local, tiene un acento artesanal y de trabajo manual muy profuso, que enriquece muchísimo las prendas, y yo, María, ya te veo ahí echando ojo. Echando, ahorita cuando ellas llegaron, me fui para allá y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo puede existir cosas tan bonitas? Hechas a mano, la creatividad y las historias que con toda seguridad cada prenda está contando. Está con nosotros Natalia Botero, directora creativa de Entre Aguas, una marca que ya es reconocida en todo el país y en muchísimos países del mundo como un sello colombiano y con un trabajo artesanal y manual muy, muy rico y muy llamativo. Natalia, bienvenida. Vea, muchas gracias, María. Qué rico estar aquí con ustedes en Loleando. Nosotros encantadas de invitarte a Lolear, especialmente con este tema tan hermoso. Sí, la verdad es que detrás de esto hay muchísima pasión, hay mucho corazón, hay arte, hay muchas manos artesanas que le ponen todo su espíritu, su esencia, su personalidad a cada una de las piezas. Como decía María, las historias que hay detrás. Cuando vistes Entre Aguas, no solamente vistes un traje de baño, una prenda para vestir, vistes historias, vistes arte, vistes un montón de sentimiento que hay detrás de cada una de las personas artesanas que hace parte de esta historia. Imagínate que cuando tenemos acá invitados de moda y hemos aprendido muchísimo con Bea y con los invitados y nos cuentan y decimos, bueno, vestidos de baño, ¿cierto? Y uno inmediatamente se remite a algo. Tú definitivamente con tus piezas, con tus trajes, haces y marcas una gran diferencia y dice uno, no es que no es cualquier vestido de baño, además de que hay una historia muy linda detrás de cada prenda, además es creativo, es novedoso y es hermoso. O sea, yo quiero que nos cuentes cómo nació tu empresa, cómo nació este emprendimiento, eso tan bonito. Bueno, cuando yo tenía 10 años comencé a hacer diseños de confección, a trabajar patronaje y aprendí muchísimo de esto en la ciudad donde crecí, que fue Manizales, mis papás me metieron a muchísimas clases, estuve también en clases de arte, de pintura y siempre, desde muy niña, tuve la fortuna de encontrar mi gran pasión que era el arte y la moda, entonces siempre supe que quería llevar y crear una marca que fuera la fusión de estas dos cosas, un universo de arte para vestir. Entre Agua realmente es lo que ha nacido de mi corazón, de lo más profundo de mi alma, esto es el bebé, esto es como ese sueño maravilloso, es como cuando a uno le britan los ojos porque está haciendo eso que nace del corazón, eso es Entre Aguas, así nació, nació desde que tenía 10 años sin darme cuenta porque finalmente en ese momento no estaba Entre Aguas como marca construida y consolidada, pero finalmente desde ese momento comencé a caminar y a empezar a sembrar unas semillitas que luego se convirtieron en esta marca que se llama Entre Aguas. y es lo que estamos viendo en este momento que está luciendo la modelo, si tú nos ayudas y nos describes la pieza que ella está luciendo, que la apreciamos muy rica no solo en la textura, en el tejido, sino en el material y en ese trabajo de la pigmentación que tiene la prenda. Claro que sí, este es uno de nuestros bikinis icónicos, se llama Ono Lulu, es uno de nuestros básicos y clásicos casi que una coleccionista de arte tiene que tener en su closet. Básico, mira, la belleza básico, mira, es sencillito. Es demasiado hermoso porque el tejido de la copa se llama esterillado, es tira por tira que se teje para lograr exactamente la horma sobre el busto y eso fue un reto increíble cuando lo empezamos a llevar a cabo. Nuestro proceso de teñido artesanal hace que cada una de las piezas quede única porque de verdad metemos una a una en la olla, eso hace que ninguna quede exactamente igual a la otra, lo cual hace que sea tan auténtica como cada una de nuestras coleccionistas de arte. Contémosle a los televidentes de qué material está hecho. Ok, nosotros trabajamos con telas colombianas, apoyamos la industria nacional y creemos que de eso se trata, es licra y teñimos licra. Natalia, acabaste de decir es uno a uno que se tiñe en la olla, hablemosles por favor a los televidentes con qué pigmentos, con qué materiales se hace esta tintura y especialmente dijiste en la olla porque uno se imagina a una cantidad de personas colaborando en este proceso y además recordarle a las personas el valor de lo artesanal, el valor de esos detalles y de esas técnicas ancestrales que se aprendieron desde hace tantos años. Bueno, nosotros, esto fue un reto lograr que el teñido fijara en nuestras prendas y que no destiñera porque es lo primero que pregunta una clienta, o sea, me meto al mar, me meto al agua, a la piscina y me queda igual y obviamente la respuesta tiene que ser sí, no le va a pasar nada a tu traje de baño. Fue un reto al comienzo cuando creamos la marca pero lo logramos, logramos esa fijación y ese nivel de calidad como cualquier otro traje de baño. Trabajamos con pigmentos que vienen de la naturaleza, que cumplen con todos los sellos ecológicos para poder teñir. Nosotros reutilizamos las aguas, es un proceso completamente artesanal y hay algo muy lindo que hemos hecho una investigación de cómo cuidar las aguas, reutilizarlas, ellas mismas para continuar nuestro proceso productivo. Entonces comenzamos teñiendo de colores claros y luego esa misma agua la podemos continuar usando para colores más oscuros. Progresivo. Exacto. Entonces podemos reutilizar las aguas cuantas veces queramos. Adicional, tenemos una planta de tratamiento que nos limpia el agua, o sea, visualmente se ve transparente pero eso no es lo más importante, lo más importante es que realmente quede limpia para poderla, pues si uno la va a vertir, vertir o para volverla a usar en el caso de que ya hayamos usado el color oscuro, ¿cierto? Entonces vuelve y sale clara para volver a teñir color claro. Entonces es un proceso muy apasionante, para mí es como Disney, o sea, para mí estar en el laboratorio de teñido es el lugar favorito de Entreaguas porque a través del color todo se hace sin realidad, es infinito, el universo y la cantidad de cosas que podemos lograr a través del teñido artesanal. Nati, vamos a darle una esperita a la modelo también mientras contestamos la llamada de María Elena desde Los Colores. Hola María, ¿cómo estás? Hola mi Lola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú María? ¿cómo va todo? Muy bien, aquí Loliando, felicitándola, de hecho sigue siendo un muy buen programa y apoyando mucho el arte, sobre todo paisa, colombiano, antioqueño y muy lindo, felicitaciones a la niña, tiene unos trajes hermosos y no sé si de pronto también sacan para adultas como uno, vestidos porque están divinos y pues yo no me veo en un vestido baño de esos, pero mi hija y mi nieta sí, entonces quisiera saber si de pronto para una persona mayor también se consiguen en la marca de ustedes porque espectacular, es divino, la felicito y la quiero mucho, feliz tarde. Exactamente queremos a ti, un abrazo muy grande, vea tan bonito, pero sabes que yo escuchando a María también pienso, por ejemplo, mira esta parte de acá, tranquilamente con una básica, con una básica, vea, y con un jean con algo que daría supremamente bonito y no tiene que ser únicamente para playa o para mar. Esa es una ventaja que tenemos, que nuestras prendas son muy versátiles, o sea, hay prendas que tú puedes usar con jeans, pantalones, tenemos kimonos que puedes usar con shorts, pues realmente es ponerle tu esencia, tu identidad y tu personalidad. Mira, por ejemplo, yo tengo puesto este top con este pantalón y tengo puesta esta chaqueta. Sí, eso le iba a preguntar yo a Nati y es que he visto que las prendas de entreaguas casi que la gente de una manera orgánica y natural empezó a interpretarlas no solo para las ocasiones de playa y las ocasiones de verano, sino que también muchas novias para su despedida de soltera, este traje que veo. Yo me imagino a la novia en la fiesta que hace con las amigas en el yate o las novias que se cambian de traje si se casan en la playa, esta es una idea perfecta. Es una opción ideal. Sí, nosotros pues tenemos varias cosas que nos caracterizan, unas que somos atemporales, entonces puedes usarlo hoy, puedes usarlo en cinco años y sigues viéndote espectacular. Es una marca que te hace sentir única y auténtica como cada una de nosotras es y eso lo promovemos muchísimo porque es que la magia de cada mujer pues es única y es maravillosa si cada una brilla con esa luz propia. Y tenemos, como tú dices, pues diferentes cosas para ocasiones de uso. Tenemos paquetes para despedidas de soltera con unos combos y unos precios especiales. También hacemos vestidos de novia, hacemos vestidos elaborados por pedido y a la medida, todo para fiestas y ocasiones de uso más especiales, ¿cierto? Si te den la primera dama de Manizales. Sí. Imagínate que el alcalde de Manizales se casó recientemente y tuvo un primer traje y luego en la fiesta se cambió. y el segundo y el segundo yo lo vi, ese vestido es puro entreaguas porque los hombros se desprendían esos flecos. Claro, tenía un hombro en la tejida y se desprendían las tirs. Mira que es muy lindo porque se convirtió en un sello también de identidad de la marca que eso es definitivo a la hora de responder a las necesidades creativas del mercado. Y de identificarlas, eso ha sido algo muy importante, el teñido y el macramé han sido puntos claves que las personas lo ven y dicen es entreaguas. ¿Quiénes hay detrás? ¿Quién hace el macramé? ¿Historias? Bueno, tenemos muchos artesanos detrás, en este momento colaboradores directos, somos más de 60 personas de colaboradores directos, hay artesanos, Madres Cabeza de Hogar, trabajamos también con personas que desde sus casas pues les entregamos trabajo para que elaboren los tejidos de la producción que es más, digamos que piezas que se hacen más unidades, no estos piezas collectors o los vestidos de novia, para eso tenemos los artesanos internos, tenemos también artesanos que los llamamos que son los que tiñen, pues finalmente yo con ellos hago todo el trabajo y yo los involucro muchísimo porque esto no es solamente un trabajo que se ha creado por mí, o sea, ha sido un sueño y yo los he involucrado tanto que ellos pues también terminan proponiendo y siendo parte de toda la parte creativa que es fundamental porque todos tienen ideas, todos saben cuál es el nudo que mejor horma en el busto, cuál es el nudo que mejor horma en el abdomen, ¿cierto? Y con piezas icónicas como ese cuello por ejemplo que acabamos de ver ahí, exactamente, que se convierten en el centro de atención de un atuendo, total, no necesitas más, no necesitas, mejor dicho, viste es como un accesorio, estás vestida de algo guau, pues y hay algo que nos pasa muy especial es que las coleccionistas de arte nos escriben y nos dicen me pararon donde yo estaba y me preguntaron de dónde era esto tan espectacular, que dónde lo había sacado, clientas que van a Santorini, pues a otros lugares y las paran para saber de dónde son las prendas. Porque son detalles y son piezas con una preciosidad y un detalle que las hace muy únicas y también yo siento que en tus piezas hay ese deseo de exaltar el lado femenino de la mujer porque esos cuellos te generan como una actitud soberbia, como un centro de atención, mira aquí por ejemplo el top, ese énfasis que se hace con el macramé sobre las sombreras y que del macramé se desprendan los flecos es también muy especial y es ese tipo de piezas como las que tú tienes hoy que están hechas para hacer miradas también y admiradas. Exactamente. Tenemos algo también que es muy especial y muy bonito y es que las que crean y deciden llevar un vestido de novia collectors, pues luego de usarlo pensamos mucho en que sean piezas versátiles, en que no sea un vestido que queda colgado en el gancho, ¿cierto? Entonces luego lo podemos reteñir, podemos transformarlo para otra ocasión de uso, podemos hacerlo body separado de falda pero que parezca un vestido completo, entonces todas esas cosas hacen que realmente también pensemos en un tema sostenible y consciente de que no sea solamente producir y producir y producir, sino elaborar piezas con conciencia para que te sean útiles para muchas ocasiones de uso. Y este que estamos viendo en este momento que se adhiere a la piel todo el detalle artesanal, todo el tejido. Sí, es increíble como eso ha sido un reto, el macramé es un reto porque esto es licra y la licra estira y el artesano todos tejen con fuerza diferente, todos cuando empiezan a tejer uno, pues cuando están tejiendo el quinto, ya están cansadas las manos, entonces tejen más suelto, entonces las medidas tienen que quedar muy exactas para que duerme sobre el cuerpo, ¿cierto? Porque finalmente por más de que sea algo artesanal hermoso, tiene que durmar muy bien y resaltar lo que tú dices, lo que queremos resaltar de una mujer. Me parece tan importante que le recordemos a nuestros televidentes que es licra, es decir, porque cuando uno lo ve lejos, uno piensa que es otro material y uno dirá, tallará o es pesado, ¿no? Realmente cuando yo pasé ahora, lo cogí y no se siente y yo cuando se lo veo a ella, que nuestros televidentes tengan claro que es licra, entonces con toda seguridad la comodidad y el confort que debe tener es muy grande. como cualquier traje de baño con el que te sientas cómoda. Pero es que mira que uno lo ve lejos y uno no creería que está hecho en ese material. Sí, nos preguntan mucho, es una pregunta muy frecuente. Divino. otra cosa que es importante es que a través del diseño hemos logrado crear unas siluetas que son muy claves para resaltar la silueta y el cuerpo de una mujer. Normalmente, muchas personas piensan o están acostumbradas que entre más nos cubramos el cuerpo, un top grande, un panty ancho, pues mejor se nos va a ver el cuerpo y realmente entre más delgadas y chiquitas sean las líneas, el cuerpo se nos ve mucho más bonito, limpio, depurado, nos vemos más estilizadas. Entonces es un tema digamos que cultural porque así crecimos, pero poco a poco se ha ido transformando y yo que he atendido pues clientas personalizadas, les he dicho, ponte este, el más tapado, el más grande, talla grande, ancho, le tomo una foto y le digo, ponte este y le tomo una foto y los comparamos y dicen, no, o sea, total, es otra cosa, como me veo y como te ves, te sientes. Yo le dije, llévatelo, llévenselo y ustedes van a ver que les van a decir, wow, esto es increíble y es la silueta que más vas a querer seguir usando y ha pasado siempre. Entonces también es como arriesgarnos a usar un poquito más siluetas más depuradas, un poquito más chiquitas, pero que realmente resaltan mucho más nuestro cuerpo, nuestras curvas y hacerlo con seguridad porque es que todas somos hermosas. Todas somos hermosas. Rosalba, hola, bienvenida a Loliando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Rosalba? Ustedes siempre trayéndonos cosas tan lindas, ¿no? Para antojarnos, ¿qué opinan? Para antojarnos. Todas quedamos súper antojadas con estas bellezas. Ay, sí, muy lindo, yo felicito a la joven que está ahí, qué hermosura. Ay, Rosalba, eres muy divina, gracias por tanta generosidad. Quisiera preguntarle a ella, sí, para la edad de nosotras, yo que estoy entre los 50 y 55, Ella del rango como respondiendo a una encuesta, Rosalba, muy bien, sí, porque son muy, muy, muy antojadas, están muy lindos los trajes, los trajes de baño para nosotras, para la edad de nosotros que maneja o qué. Pues mira, Rosalba, tenemos unas siluetas si te gusta el traje de baño entero que es, digamos, más cubierta, un poco más clásica, que puede soportarte más el busto si quisieras más soporte. También hacemos piezas personalizadas, elaboradas por pedido y a la medida. Digamos que nosotros no nos enfocamos en una edad porque para nosotros la mujer que usa entreaguas es de espíritu joven, entonces no es que tenga 50, 60, o sea, tenemos clientas de todas las edades, tenemos clientas de 65, 70, que usan entre aguas, exacto, entonces no es la edad, es el espíritu que tú tengas y sobre todo que te identifiques con esa pieza que estás llevando, yo creo que eso es clave y con la filosofía de la marca, o sea, que te conectes más allá de un producto con lo que hay detrás de la marca y la esencia para que lo lleves con esa seguridad y esa certeza. Y atrevernos, atrevernos, es importante y lo que realmente todos los días vea o yo lo estamos acá repitiendo, debemos de atrevernos y cuando uno se atreve logra cosas muy bonitas. Así es, así es. Vamos a ver a continuación otra pieza que trae la modelo para que hablemos de ella, que es ya una manera de incorporar las piezas entre aguas, mira Rosalba, esta belleza que seguramente te va a antojar, no todo tiene que ser trajes de baño o prendas de playa, mira este conjunto que nos está mostrando en este momento la modelo, hablemos de este Nati, ¿por qué? Sí, tenemos piezas también que son más exteriores, digamos ese pantalón se puede usar tanto en una playa porque es de lino pero perfectamente en un clima cálido como Medellín en un día de soleado lo podemos llevar. Esta chaqueta es una nueva propuesta que tenemos en la última colección de África, estuvimos pues en un viaje y nos inspiramos en los safaris y creamos esta chaqueta pues también con todo el detalle de macramé que le da todo el estilo a cualquier pieza, la puedes usar con jeans, o sea, hay que ponerle también un poquito como de creatividad y atrevernos a usar las cosas de forma diferente, de esa manera las hacemos más útiles las hacemos pues como que nos sirvan más para otras cosas, mira por ejemplo haciéndole un moño queda más ajustada, o sea, se vuelve como una chaqueta pero más corta como que van a usar en esta temporada. exactamente, entonces es buscar y nosotros en Entre Aguas somos fascinados, nos encanta encontrar diferentes formas de cómo usar nuestras prendas, eso pues es una de nuestras pasiones, cada prenda que sale la empezamos a amarrar, amarrar, hasta que encontramos pues mínimo dos, tres o cuatro formas y les compartimos mucho eso también a través de nuestras redes para que también estén pendientes porque la idea es que también sea inspiración para todos y todos los seguidores. usar con una falda negra, con un pantalón oscuro, con unos jeans, es una pieza muy muy bella, vamos a contestarle a Laura que nos llama desde Cala Sanz, Laura hola. Hola, ¿cómo están olhando? Muy bien querida. Ay, qué alegría escucharla, lo felicito por este programa tan hermoso. Laura, ¿qué opinas pues de que la versatilidad, casi que no lo digo, que podemos encontrar en esta marca tan linda porque mira, no solamente encontramos prendas para playas sino también exteriores? Ay, sí, mami, ¿a dónde encuentro yo esas prendas? Bueno, te cuento que estas prendas las encuentras tenemos tienda física en Medellín y en Bogotá, en el Centro Comercial El Tesoro en Medellín y en Bogotá al lado del Centro Comercial Andino en Paseo La Cabrera. También tenemos nuestras redes que es Entre Aguas y un Bajo Verabular, tienda online, enviamos a todo el mundo entreaguas.com.co y por ahí te damos también atención personalizada. Así que es muy fácil. Mejor dicho, Laura, no hagas sino antojarse y comunicarse. Un abracito, Laura. Un abrazo muy grande para ti. Gracias por estar ahí sentadita con nosotras. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Yo quiero finalizar mostrando esta belleza porque yo creo que ahí colgadita no se alcanzó a apreciar. Gracias por acompañarnos y sobre todo por crear estas bellezas. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos a un breve corte de mensajes institucionales aquí apoyando la moda local, el talento hecho en Medellín. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que podemos conversar a través del 604, ya iba a decir 268. 604 primero, 268, 6033. Qué rico que ustedes nos llamaran a contarnos con qué recuerdos asocian el centro de Medellín, qué zonas recorren, qué lugares les gustan, qué lugares no perdonan y a dónde se van a mecatear cuando pasan por el centro. María, empieza tú. A mí me trae recuerdos de papa, criolla, con sal y limón, chicharrines y había una cacharrería. Yo no sé por qué pienso que ella es mecatera. Una cacharrería, una cacharrería que mi mamá cuando le pagaban iba y nos compraba a mi hermano y a mi cositas allá como regalitos, siempre. Porque mi mamá trabajaba en Carabobo, sobre todo Carabobo en la caja agraria, entonces eso era un plan poder ir para ir a montar en ascensor y poder ir a comprar cositas. Pleno corazón del centro, nuestra directora se acuerda muchísimo del matiné en las salas de cine del CID, yo también, el Colombo, el CID, el Libia, comer papitas como María y hoy todavía muero cuando voy a Versalles, a Lastor y por ahí tengo una idita. El Málaga también es de tu jurisdicción, Mónica. Sí, claro. Muy bien, con esos recuerdos le damos la bienvenida a Mónica Pavón de la Gerencia del Centro porque ella además nos está acompañando con muchísimo cariño aquí en el programa y en nuestra parrilla de programación con un nombre precioso de un programa Centro con Sentido. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias, qué rico estar acá con ustedes, lo liando como nos gusta a nosotros. Exactamente, por el Málaga estuvieron fue anoche que vi el programa. Sí, anoche estuvimos en el Málaga hablando con César, mirando por qué es que el Málaga es patrimonio, porque resulta que la edificación como tal no es patrimonio, muchas personas creen que el patrimonio se refiere solo a lo arquitectónico, pero es patrimonio por la colección de música que tiene y por lo que sucede en el espacio todos los días. que es un deleite ir al Málaga, a mí me encanta. Y no solamente eso, vea, sino que yo estoy pensando de que todos los días para ustedes que se caminan en el centro, que conocen las historias, que hablan con los emprendedores, es una nota porque uno aprende muchísimo de ellos y todos los días hay algo más que uno dice, vea, yo no sabía que aquí vendían esto, vea, yo no sabía que este negocio llegaba tanto tiempo aquí en Medellín, entonces son historias muy lindas. Así es, pues es que precisamente el programa surge, el programa Centro con Sentido surge porque nosotros decimos, nosotros pasamos tan bueno en el centro, o sea, el trabajo de nosotros es tan delicioso, todos los días caminando el centro, todos los días conociendo la oferta que tiene el centro en todo, en gastronomía, en comercio, en cultura, es impresionante. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que muchas personas en Medellín, como es de fácil ir al centro, que tiene todos los sistemas de transporte que llegan allá, no conozcan estos espacios? Entonces dijimos, bueno, vamos a antojarlos porque el programa solamente es un antojo para que la gente diga, ve, yo no conozco eso, yo voy a ir a vivir esa experiencia. Mónica, imagínate que sabes yo qué hago con mi hija para que no lo voy a decir cada cuánto para que no digan que somos compradoras, nos vamos a comprar cositas al hueco, o sea, a ella nos vamos y súper rico porque mi hija también ahí puede entender otras realidades, otras formas y también, ella también fomentarle el tema del emprendimiento porque también puede comprar cositas para vender en el colegio, es decir, como uno desde casa increíblemente mostrándole, enseñándole lo divertido, además lo seguro que es ir al centro, ella también puede empezar a emprender. Así es, es que en el centro, en el hueco específicamente que se encuentra... Ollomol, ¿cómo me dice por la negación? Ollomol, bilingüe y todo, Ollomol. Se encuentra de todo, ¿cierto? Desde la calidad más alta de las marcas que tú quieras como las cosas más fáciles de adquirir, entonces es una delicia porque es para todos los públicos y adicionalmente lo que tú dices, la característica de Guayaquil, de los centros comerciales, es que tienen una conexión interna en los primeros niveles, entonces uno ingresa por una manzana y camina y camina y camina y se conecta y puede atravesar casi todo el centro. Y termina en otra lleno de bolsas. Yo me lo sé todo para que sea. Y lleno de bolsas. Bueno, obviamente. Bueno, estábamos viendo imágenes del programa, el programa pasa todos los días a las 8 de la noche, se acaba el noticiero, usted se queda ahí sentadito y se hace un recorrido delicioso por nuestro centro consentido y ese recorrido lo hace en compañía de Carolina Sánchez que en este momento ya nos está acompañando. Caro, bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí, feliz de recorrer mi centro consentido. Qué dicha darse unos vueltones por el centro, uno siempre llega a la casa lleno de historias, ¿no te pasa eso o les pasa todo el tiempo? Absolutamente, por donde uno camine hay mucho que ver, hay cosas que sorprenden la gente, todo, todo, es absolutamente diverso todo lo que uno encuentra en nuestro centro. imagínense que en estos días fui al centro, al hueco y vi muchos locales cerrados y me contaba una de las niñas y me decía, María, mire, antes habían más, ahora de nuevo hay reactivación, de nuevo otra vez las personas están ocupando los locales y yo hacía una invitación y decía, bueno, ¿por qué no hacer el ejercicio? Ir al centro, nos podemos ir en metro, no tenemos que llevar al carro, además de que es muy seguro, uno puede encontrar todo, o sea, los chulitos, comida, si quiere algo de vestir, accesorios de papelería, o sea, ahí es un lugar donde uno puede encontrar todo y además, los tapabocas por cajas, tapabocas por cajas, economía, vea, perfecto. Incluso, yo diría que nos podemos ampliar un poquito más porque normalmente pensamos en el centro precisamente como en esa parte más histórica y comercial, pero el centro tiene 17 barrios, tenemos el Cerro de la Somadera, un pulmón verde en el centro de Medellín que normalmente no lo asociamos, está Boston, está Prado con el barrio patrimonial, son 17 barrios con unas dinámicas muy diferentes que precisamente es lo encantador de recorrernos el centro por completo. ¿Qué me debería perdonar uno cuando recorre el centro? Yo sigo la cuenta de Reinaldo Espitaleta, un gran periodista historiador de la ciudad, la sigo en Twitter y es increíble lo que nos descubre Reinaldo, nos muestra una fachada de una casa, de un edificio, esta semana mostró una casa preciosa de un estilo divino sobre Ayacucho y son esas cosas que uno a lo mejor pasa por ahí con frecuencia y no detiene el ojo. ¿Ustedes qué invitación le harían a las personas que vamos al centro? Es que, ¿sabes? Pasa mucho que uno al centro va como con una meta clara, o sea, voy a ir a hacer una vuelta en la alcaldía o en la alcujarra o en banco o voy a la universidad, ¿cierto? O voy a hacer un transbordo en el metro, no sé, pues muchas cosas que son como de paso. El interés de nosotros como gerencia es hacer una invitación para que el centro sea, como lo hemos dicho, como el objeto del deseo. Es decir, hay tantas cosas que son tan sugestivas, tan interesantes que las personas deberían desear quedarse, no solamente pasar por el centro. Entonces, la invitación es esa, es que conozcamos, que identifiquemos cuáles son esos espacios que nosotros buscamos muchas veces en otros lugares de la ciudad y que en el centro los tenemos a la mano, cerquita. Mónica, pero sobre todo, perdón, Ana, es que los centros de las ciudades son muy importantes porque ahí se empezaron a expandir, ahí se concentra la historia, se concentran las edificaciones políticas, muchos ejercicios políticos de las ciudades se concentran en el centro, entonces es muy importante, así como uno le interesa el centro o el downtown cuando uno viaja y dice, no, es que estoy desde el downtown, no, pues vámonos al downtown de Medellín, recorrámoslo y especialmente reconozcámoslo. Así es, y hablando de esas invitaciones, una experiencia básica, sencilla, la próxima vez que vayan al centro caminen mirando hacia arriba, piensen mirar hacia arriba y van a ver un centro totalmente distinto cuando vaya por la playa, vaya por Carabobo, vaya por la parte que vaya del centro, si miras hacia arriba vas a darte cuenta que hay un centro absolutamente distinto al que vemos todos los días que vamos a la carrera. Y les voy a dar una técnica o cuando estén visitando los barrios y ustedes miren ya no por arriba sino por abajo y vean baldosa amarilla y roja, de una tienen que saber que hay una casa ahí inmensa, inmensa, grande con muchísimas matas, con matos, esa es también la clave, uno ve la baldosa y se colorece, no, esta casa y uno ya quiere estar mirando a ver qué hay dentro. Mira, hay un proyecto muy bonito que es el proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación y se ha hecho un proceso de mirar qué nos identifica en ese territorio y se hizo un diseño colectivo con todos los actores del territorio y se llegó a la baldosa, a esa baldosa hidráulica que tiene las formas moras pero contando esa baldosa se desglosa y está el arte, está la lectura, están los puntos de encuentro, la música, entonces me hiciste acordar porque eso realmente nos representa, es una herencia muy árabe nuestra pero que se mete pues en el corazón de todos los antioqueños, yo creo que todos tuvimos abuela o tía que visitamos con la baldosa de cemento. Eso sí, la baldosita, muy brillante porque hay que no le quedara a uno resplandeciente. Brian, desde el Popular Número 1, ¿cómo estás querido? Muy bien, usted y actriz, María Victoria. Brian, ¿cómo está? Nos tenías pues muy abandonadas a estas lolas. No, nos abandonaron ojo con eso que eso me dio el programa. Eso sí, Brian, yo sé que sí. Claro, desde que empiezo el programa yo una pongo telemedia y ahí me dio el programa. Yo sé que sí, que eres un fiel lolo por eso aquí siempre estamos diciendo lolos y lolas porque sabemos que hay mucho lolo que todos los días nos ven. Te mandamos un abrazo muy grande, Brian. Bueno, yo quería pues hacerse como una preguntita sobre lo que ustedes ahora están diciendo que pues lo que yo me recuerdo del centro es cuando yo cuando yo pues con mi mamá o con mis papás por ahí, paso por ahí como para para Plaza Botero y voy a comer almuerzo por ahí en el centro con mis papás. Sí, qué bueno, qué bueno, mira, otros recuerdos más. Familia, almuerzos y unión, que delicia. Un abrazo. Bueno. Chao. Gracias, Brian. Una cosa muy linda que él está mencionando es Plaza Botero. Si los medellineses y los antioqueños fuéramos conscientes del tesoro que tenemos en Plaza Botero, o sea, 26 esculturas del maestro vivo más importante que tiene este planeta y están ahí en el espacio público para el disfrute de todos. Entonces, que no sea una cosa intuitiva así que no que nosotros les podamos ayudar que lo vivimos diariamente, que lo conocemos a entender a las personas por qué es que es importante cuidar estos espacios, valorarlos, invitar a otras personas a que lo recorran. Además, hay unos verbos muy institucionalizados en el centro. Uno es lolear, pero también hay otra que me encanta que es juninear, que de pronto se ha perdido un poquitico en las nuevas generaciones, pero yo creo que vale la pena volver a juninear. Así es. Qué dicha juninear de tenerse en el Astor, pedir el jugo de mandarina, es único, le sabe delicioso. Se compra un sapito, compra la cajita y la lleva de regalo. Y si ustedes van a Versalles, no van a encontrar una empanada argentina igual que la receta que dejó don Leonardo Nieto. Les voy a recordar los horarios. Todos los días, apenas se termina el noticiero de las 7 de la noche, 5 minutos para recorrer el centro. No les estamos pidiendo más. 5 minutos para deleitarse, para disfrutar y para antojarse. Y los domingos a la una de la tarde el compilado de ese recorrido que Ana Carolina y Mónica Pavón nos proponen por el centro. Se toman fotos. ¿Usted por qué me hizo jarra y todo? Porque es que ya iba a decir porque se me ocurrió una super idea de que se toman fotos, ponen los liando, etiquetan a Telemedellín y qué delicia. Maravilloso. En el centro, qué delicia. Claro. Listo. Chicas, gracias por acompañarnos, por hacernos vibrar con el centro, con todas esas ideas y recuerdos que están vinculados con todas nuestras historias. Muy invitadas a consentir el centro. Así es. Claro que sí, y ustedes también invitados a consentir y a recorrer el centro de nuestra ciudad, a vivirlo, a vibrar con él y desde él. Vamos a un breve corte de mensajes, ya regresamos. Estoy lo liando. Súper. Estás viendo Lo Liando. Gracias por continuar con nosotros. Palabras muy de nuestro tiempo, palabras que nos inspiran y que nos llevan a la acción. Empoderamiento, emprendimiento, trabajo en equipo. Pues nos trajimos al experto que nos va a ayudar a unir esas palabras y a ponerlas en acción, a volverlas más que palabras, verbos. Él es Marco Lezama. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, encantada de tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias, yo también feliz de estar aquí con ustedes. Tú tienes como cara de descansado, como de venir de vacaciones, como de venir muy contento, ¿cierto? Sí, no me puedo quejar, la verdad, muy bien. Muy, muy bien. Tuvimos un mesesito dando un poquito de viaje, pero no solo de vacaciones, sino visitando varios proyectos que estamos ahí desarrollando y muy contento. Marco, hay algo muy chévere que tú trabajas mucho en redes y le cuentas e invitas a las personas a lo siguiente. es, uno siempre está pensando que emprender va a traer siempre el éxito, va a traer mucho dinero y tú siempre estás recalcando y decirles posiblemente que eso que hagas hoy no va a funcionar y tienes que seguir, tienes que seguir intentándolo, intentándolo hasta que por fin des con algo, con lo que tú sientas pasión, con lo que sientas mucha motivación y que funcione. Es decir, no en el primer intento van a funcionar las cosas. Mira, eso es, no lo digo yo, sino lo dicen los números, porque decirlo yo, pues yo puedo hablar de lo que a mí me consta y a mí me consta que he hecho muchas cosas y lo que le digo a la gente es, al final de cuentas, todo el mundo solo se acuerda de los últimos cinco minutos. Entonces, tú ves a alguien en las Olimpiadas correr y dices, uy, es muy rápido, corrió, pero es que no ves que lleva 12 años intentando para poder llegar a las Olimpiadas y luego para poder ganar. Entonces, siempre en la vida todo hay que intentarlo muchísimo. A veces creo que el ejemplo más claro es Tomás Alva Edison que inventó un bombillo, pero inventó mil bombillos antes de que el mil uno funcionara. Entonces, todo es un tema de insistencia. Un premio a la paciencia también para don Tomás, ¿no? Perseverancia. Ok, es perseverancia, no tanto paciencia. Y ¿sabes qué es? Es sobre todo que haces lo que te gusta. Entonces, cuando tú haces lo que te gusta no lo ves como un fracaso, lo ves como un intento. Entonces, cuando tú haces lo que te gusta, al final de cuentas lo disfrutas. El resultado sea bueno o sea mal, lo disfrutas el proceso. Gran privilegio ese de hacer lo que nos gusta, Marco. Estás aquí rodeado de personas que hacen lo que les gusta. Vamos a contestar una llamada y ya volvemos contigo. Claro que sí. Marina, desde el barrio Belén, hola querida. Hola Lola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú extrañándote? Extrañándola, yo vi que ayer. Sí, yo ayer estuve muy justo haciendo la llamada el día. Aquí estamos ya, ¿qué más Mari? Todo bien, gracias a Dios. Aguantando frío, Marí. Aguantando frío, llamándose a saludarlas y que todo está muy bien y que todo les salga muy bien a ustedes. Amén, que así sea. Te mandamos un abrazo muy grande. Que Dios las bendiga y que estén bien. Chao. Chao, Mari. Chao, Mari. Emprender es una palabra que muchas veces la veíamos que les pertenecía a otras personas o que el emprendimiento era de otras personas y yo creo que la pandemia nos acercó muchísimo a esos temas del emprendimiento o a esos ejercicios. Muchas personas que estaban esperando el empujoncito, pues una pandemia se los dio. ¿Qué necesitaría uno para que ese emprendimiento uno no desista y uno persevere? Bueno, la respuesta es muy fácil. La verdad es que no hay que emprender por dinero, hay que emprender por propósito. Y por pasión. Me encanta. Porque lamentablemente mucha gente dice ¡Ay, él está haciendo eso y está ganando mucho! Voy a hacer lo mismo. ¿Y qué hacen? Imitan el tema. Y la verdad es que todo emprendimiento son cimas y cuestas, o sea, no todo es color de rosa. Así como te va muy bien, hay momentos que te va a ir muy mal. Entonces, el secreto al final de cuentas es si haces lo que es tu propósito, pues cuando te esté yendo mal, por lo menos estás haciendo lo que te gusta. Hagámosle la diferencia a los televidentes porque mencionaste cimas y cuestas. Yo no pensaría que las dos cosas se parecen, pero no. Sí, cuando tú vas arriba y cuando estás abajo. Son los dos extremos que hay. Entonces, por ejemplo, un dato interesante... Cuesta arriba, decimos nosotros cuando algo nos está dando dificultad. Exacto. vas a ponerle cima y valles o cima y cumbres. Bueno, son dos, es simplemente saber que es un sube y baja, ¿no? Esa es una escalera. Y mira, ahorita que hablabas de la pandemia, es muy interesante porque hoy parecería ser que a la gente se le olvidó a muchas personas qué pasó en el 2020. y hoy la gente está haciendo exactamente lo mismo que hacía en el 2019 cuando realmente el mundo cambió tanto. Y ahorita que hablamos de la parte digital y yo creo que es un gran momento para que toda la gente empiece a entrar fuertemente a lo que es la parte digital y emprendimiento digital. ¿Cómo hacer para alguien que no ha sido, que definitivamente no siente que es amigable el tema de los sistemas, de las redes sociales, que dice definitivamente me cuesta? ¿Cómo empezar a que se le convierta, como lo decimos acá en Medellín, a lo coquito, que pueda entender que ese es el gran camino y pero que además tiene que empezar a abrir su mentecita para que eso pueda funcionar? Bueno, es un recorrido muy interesante porque no depende de la edad, depende de la actitud. Conozco gente muy mayor que ama las redes sociales y conozco gente muy joven que las odia. Vuelvo al mismo tema, todo depende de qué vas a hablar en las redes sociales. Si tú vas a hablar de lo que te apasiona, pues lo hablas simplemente como si estuvieras hablando con un amigo. Si vas a hablar de algo que no te gusta, siempre vas a estar procrastinando un poquito para tratar de empezar. Entonces lo más fácil, la verdad es empiecen compartiendo lo que quieran decir, lo que les gusta decir. No es forzosamente hablar, pueden hacerlo con videítos, pueden hacerlo con textos, fotos, es muy fácil, pero el que no se mete en las redes sociales o el que no entra en internet, creo que está condenado a desaparecer muy pronto. Ahí, 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 ahí tienen entonces una frase perentoria de Marco Lezama, nuestro experto invitado de Aloleando. Gloria, una llamada desde el Carmen de Atrato. ¿Qué dicha? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ahí llegó la llamada hoy, bien, ¿y tú? Bien, ¿qué más? Gloria, todo muy bien por aquí disfrutando, el día estuvo un poquito lluvioso, ¿cómo está el clima por allá? La otra vez nos dijiste que estaba lloviendo mucho. No, ahora está haciendo frío, pero no está lloviendo. Ah, bueno, ¿está fresquito entonces, rico? Ay, sí, está fresquito, sí, ¿y qué más? Gloria, todo muy bien, felices de oírte, muchísimas gracias. La extrañada que no estuvo en el programa. Ay, ¿cómo te parece? Estaba despidiendo a un perrito que le nacieron ayer alas, ¿cómo te parece? Ay, ¿ves? Sí, entonces, ayer tocaba sacarle el tiempito a Teo. Gloria, te mandamos un abrazo muy grande. Ay, María Victoria, estoy hablando con María Victoria. Claro que sí, Gloria. Para decir, María Victoria, ¿cómo hago para tener lo de Catalina Sierra, Catalina Valiente, el libro y la casa? Ya enseguida, cuando termines de hablar con nosotras, te quedas ahí en la línea y las niñas te van a contar y te van a decir cómo haces. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Que estés muy bien. Amén. Chao, Gloria. Bueno, hablábamos de pasión, hablábamos de persistir. Sí. Hay cimas y hay valles. Hay cimas, hay subas y bajas, pero también es muy necesario poder estar capacitados todos los días porque todo este tema de redes solidarias va cambiando. Yo en estos días estaba triste porque yo ya no podía compartir y era que ya había cambiado la forma de poder compartir. Entonces, hay que estarnos actualizando. Mira, yo creo que hay que actualizarnos para todo. Para todo. Las redes es una parte, pero, por ejemplo, ese es un error que nos pasa mucho. terminamos una carrera, estudiamos, nos dedicamos a trabajar y creemos que ya no hay que estudiar. Y yo creo que un secreto que hoy existe es que uno para de crecer en el momento que dejas de estudiar. Todo cambia tan rápido que lo que hace tal vez tres meses hoy ya no te funciona. Hablando de redes sociales, hay actualizaciones permanentes porque ellos están buscando cómo obtienen mejores resultados y la verdad es que lo van a cambiar muchas veces más. Entonces, si uno no está permanentemente actualizándose, pues vas a empezar a perder ahora sí los beneficios de estar a la vanguardia en todos los temas. Marco, has hablado de vanguardia, de innovación, de estar actualizados. ¿Hay algunas palabras clave o algunas acciones claves que nosotros podamos ejecutar hoy mismo para empezar a sentirnos que no nos está dejando el tren o que no estamos obsoletos. así persiguiendo, que no nos deje, que aprendamos? Sí, mira, yo creo que para mí hay una plataforma impresionante donde uno obtiene todo que se llama YouTube. O sea, YouTube es la fuente más grande de información que hoy está disponible para todo mundo. No tienes ni nivel socioeconómico, ni país, ni idioma. Yo creo que lo que hay que hacer es tener claro hacia dónde quieres ir y dedicarte a ser muy, muy especializado en algo enfocado. Porque a veces queremos abarcar mucho y ahí es donde viene el problema. Abarcando mucho no nos espesa. Hoy especializarnos es vital. Claro que sí. Me encanta eso. Especializarnos es vital, uno reconocer esa pasión y ese gusto. Ahí vamos recogiendo varias palabras y tips. Pasión, persistir, entender que existen subas y bajas, actualizarnos en todo en la vida, pero también especializarnos. Ay, cómo me vio un enote. Vamos a ver entonces a continuación, ya volvemos contigo Marco, vamos a ver una nota de dos hermanos que precisamente persiguen su pasión, se han especializado y le apostaron a la moda femenina. Ellos se llaman Manuela y Daniel y aquí está la historia. Fue un proceso que comenzamos aproximadamente desde el 2014. Mi hermana estudió diseño de modos en la Arturo Tejada, entonces yo durante ese tiempo también estaba estudiando en la universidad finanzas y relaciones internacionales, entonces ella decidió crear un mini proyecto donde ella quería realizar prendas de ropa y yo me encargaba de ayudarla a comercializarlas. Siempre desde pequeña me gustó el diseño, desde el colegio siempre me saqué más que todo por el lado del diseño y cuando empecé la universidad que empecé pues como estudiar diseño de modas, ahí fue donde empecé pues como a materializar toda la parte de diseño y todo lo que quería pues como transmitir y en este caso que quería conformar una empresa de diseño de modas. Empecé con camisetas, empezamos con camisetas básicas, de ahí empezamos con camisetas gráficas y así sucesivamente fue que fui ampliando la parte pues como de la referencia, las siluetas, toda esta parte pues como para complementar todo lo que quería mostrar. hoy por hoy estamos también implementando ya para atender en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica los pedidos y poder despachar a nivel internacional. Fuimos incluyendo el tema de los jeans, toda esta área pues como de denim que fue lo más complejo para nosotros y que en este momento aún sigue siendo complejo porque es un mercado muy diferente la parte de la confección también es otro proceso entonces fuimos pues como organizando toda esta parte y como alcanzan a apreciar incluimos pues como el tema de los bodys, los vestidos, las blusas, las camisas, la parte de los vestidos de baño la incluimos apenas este año y así sucesivamente es que hemos ido expandiendo nuestra línea. para la economía del país es muy importante apoyar los emprendimientos y las empresas la producción local porque eso fomenta el crecimiento que el dinero circule dentro de nuestro país y que no salga fuera del país y genera empleo entonces tenemos una economía más estable. Yo digo que se apunten que se apunten al emprendimiento full, 100%, esto no es algo de la noche a la mañana esto es algo de un proceso incluso nosotros todavía sentimos que seguimos emprendiendo así llevemos un proceso largo para nosotros aún es complejo estar en el mercado sostenernos en el mercado innovar el tema de la expansión el tema de la exportación pero yo creo que si todo se hace con ganas nada es difícil nada es pues como que no pueda salir adelante entonces por este lado yo digo que se apunten 100% que si hay compromiso y se puede salir adelante. Bueno a buscar a Coco Vic marca local talento hecho en Medellín y a buscar ese vestido rojo tan divino. Marco hablando de buscar si la gente te quiere seguir te quiere contactar para una asesoría para aprender mucho más de ti y decir a mí me quedó sonando lo que él dijo yo quiero ampliar ese tema con Marco Lezama. Mira es muy fácil me buscan en Instagram está Marco Lezama todo junto ahí me pueden escribir y yo contesto ahí o en Facebook pero la verdad Instagram lo uso mucho más y ahí está mi teléfono ahí está todo la verdad de la gente me escribe y yo directamente les contesto. y en YouTube también te buscan y hay un montón de conferencias y cosas chéveres y apuntes que da su todo el tiempo. En YouTube también pueden encontrar ahí ya está tanto directamente Marco Lezama escriben y aparecen en envía la app también está en TikTok pero ahí es Marco.lesama ¿estás bailando en TikTok ya también? Ese es el primer mito la gente cree que TikTok es bailar pero pensé porque también de pronto no es mi talento de pronto mi talento es compartir tips y ahí también lo pueden encontrar que los tips han resultado muy efectivos también y como es un tiempo tan rápido de consumo es muy interesante bueno entonces por allá te seguiremos aprenderemos más y a sumar esos elementos que ya María nos resumió y en estos días lo invitamos para que pegue aquí un bailecito en TikTok ya te va comprometiendo ya me he comprometido a hacer un bailecito en TikTok Marco gracias por acompañarnos no al contrario gracias a ustedes que estén muy bien y a ustedes muchísimas gracias por la compañía por lolear esta tarde con nosotros la buena noticia es que nos vemos mañana hasta pronto nos vemos mañana chao